Ya lo traían en la mira, por ahí se decía que casi caía La ha seguido y los soldados iban muy seguros que él ahí estaría Llegan por la madrugada, querían aprenderlo mientras él dormía No lo agarraron dormido porque Misael ya lo presentía Se escuchaba por los radios al de Misael ahí van los soldados Lo encontraron bien sentado con whisky en la mano y el radio colgado Eran varios los soldados los que le llegaron con rifles en mano Llegan tumbando las puertas vestidos de negro bien encapuchados No quería exponer ni a su familia porque ya estaban rodeados Música Como dijeron los torres, primero que nada está la familia Decidió no enfrentarse para no arriesgarse, mejor entregarse No quiso hacerle frente porque se encontraba ahí con su gente Misael torres está ausente, su clave M2 sigue muy presente Viene su padre Javier con todo el poder pa' defender su gente J.T. encabronado porque le agarraron a M2 mentado Misael capturado pero eso no impide que siga mandando Le aseguro que M2 desde aquel penal le sigue operando Las recas no lo detienen ni a él ni a su gente de estar al pendiente Música Música